...tanto monótono, pero no creo yo, deja de ser un lugar sobre todo importante, rico e interesante para personas expertas en la materia, para geólogos, vulcanólogos e incluso está para botánicos. Yo soy partidario del eliminar de una vez por todos los tópicos turísticos de mi playa, que nada que ver. Hay más cosas, y sin duda eso, que no les quepa la menor duda. De hecho, excursiones como estas contribuyen a ello, a aclarar situaciones ha sido un tanto erróneas. Ya lo verán, esto vamos a descubrirlo en el día de hoy. Tengan en cuenta que nosotros, los canarios, historia, sí la tenemos. No porque en la antigüedad, y para esas culturas mediterráneas occidentales, para ellas la Tierra no era redonda. La Tierra, en el entonces, el concepto que venía era el de que la Tierra es plana. De hecho, en el entonces, el fin del mundo, marcado por una parte por las columnas de Hércules, de las cuales colocaron allí, en el Estrecho de Gibraltar, al igual que en el norte de España, en Galicia, Piristerre, el final de la Tierra, ese nombre que les fue dado o aportado por los romanos. Claro, esta situación, señores, dio lugar a ello, ¿verdad? El desconocimiento, eh, casi total, eh, tanto de las islas como de sus primeros pobladores, los huenches, eh, nuestros antepasados. Sí, ese pueblo, el cual, durante muchísimo tiempo, eh, vivió inmerso casi casi en la edad de la piedra, casi casi en pleno paleolítico. El otro fue un pueblo dedicado, pues, casi por entero al pastoreo. Bueno, bien, llega, llega el siglo XV, cambia el concepto en cuanto a la forma de la Tierra, saben ya de que ésta es redonda. Y bueno, fue a través de ese siglo XV, señores, cuando se llevó a cabo, pues ese periodo, eh, de conquistas, y luego, posterior, eh, con la organización del encipiálago. De hecho, eh, la primera isla en ser conquistada, Lanzarote, fue conquistada en el año de 1402, ya ven, en los albores del siglo XV. Y Lanzarote, fue conquistada por Gatifer de la Salle, Joan de Bettencourt, Eduardo Normandos, que actuaron bajo las órdenes de la Coronada de España de aquel entonces. Pues, partiendo de 1402, hasta el día de hoy, hagan la cuenta, que el tiempo transcurrido, este, supera en poco los 600 años. Pues, ven, ese, ese...